Si tienes dudas sobre el acceso a tus microcursos, la admiración de notas o las evaluaciones de tu curso, puedes resolverlas en tiempo real en la sala de consultas. Esta sala te conecta con un asesor a través de Blackboard Collaborate. La sala está disponible sin reserva previa los lunes, miércoles y viernes de 10 am a 12 pm y de 4 y 30 a 6 y 30 pm, exceptuando feriados. Para acceder, dirígete a la sección Necesitas orientación en el aula virtual y selecciona Canales de atención y entra a la sección de Campo Global UPC. Luego, sala de consultas. Haz clic en Ingresa aquí, coloca tus nombres y listo, ya estás dentro. No olvides revisar los otros canales de atención disponibles para tu curso.